De que a Jordito lo golpearon ahí en Apolonia Que casi lo matan Casi lo matan y porque ella Y ella salió con un machete Y ella a pisar Pero no porque hasta lo que era la tamaña ¿Y entre cuántos lo golpearon, Marco? Entre un punto como ocho De que ayer lo golpearon todo ¿Ocho? ¿Y por qué sería, Marco? ¿Y por qué sería, Marco? Yo aseguré como que fue por un teléfono Que la dueña del negocio Se lo quebró No sé cómo fue Se lo quebró Como la dueña del negocio Le quebró el teléfono a Jordito Y entonces Él bendignó y agarró a Pedrada del negocio A que tú me contó Mayra Y hoy la dueña del negocio Está Está enemiga de ella también De Mauda también Sí ¿Pero qué es lo que está pasando con Jorjito? Con Jorjito Aquí se manda Ahí 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 se manda Ahí ¿Le gusta la calle? Sí Le gusta más de la calle Él me agarra consejos Ya siempre éramos aconsejados Cuando estaba yo allá Y la mamá también Lo aconseja Pero él me agarra consejos Ah pero usted como padre Usted tiene que hablar Como hombre con él pues Ya le he dicho Cuando estaba yo allá Ya le he dicho No Cuando en vez de voy De vez en cuando Ya yo no lo miro ahí Para A beber Sí le he dicho Aconsejado Que no se maneja mucho Allí en la casa Se manejan del patrón ¿Le gusta andar en la calle entonces? Sí Bebiendo Bebiendo Así Que le gusta Con los amigos Caminando Hay papi Para Ahí le trabaja Ahí Ahí Le trabaja Y se maneja Sí Pero Usted como padre Usted tiene todo El poder Pues Y la potestad De hablar seriamente Con él Que yo creo Que si usted Habla con él Le hace caso ¿Verdad? Sí Porque imagínese Dije que lo agarraron Entre ocho Así me di cuenta Si no sale ¿Quién fue la que salió Doña Mauda? Sí Si no sale Imagínese Y ella no sale Con el machete Y Y Y No 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 Pero No Pero Imagínense Ya ese Ya es otro Problema Para la familia Porque al final La familia Es que Es que paga Los Las consecuencias Los 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 platos Rotos Sí Entonces Pues si me Consejo Marco Le vale Pues usted Como padre Hable con él Sientes Hablar con él Marco Porque Imagínense Esta vez No fue algo Tan grave Pero Imagínense Otra vez No va a estar Doña Mauda Ahí Sí Vale Más que estaba Ella Ahí Y ella Lo voy a Auxiliar Auxiliar Sí Sí Porque Los hijos Marco Hay que corregirlos No importa Si están grandes O están pequeños Así es Pero Este Importe No agarra Con feo Yo cuando estaba Ya los conces Y cuando voy allá De vez en cuando Casi no voy Porque Allá la cansada Y no lo veo No lo sé ver Porque de manera Habla el patrón Sí Pero Si toca Jalarle Las Las cuerdas Como dicen Hágalo Marco Porque Es mejor Pues A tiempo Hacer las cosas A tiempo Porque Porque ya después Uno solo se queda Lamentando Y va a ir Lo hubiera Habiera hecho Tal cosa Sí Verdad Y Él es el menor Marco No es el El que se le pilla El mayor Ya está grande Entonces Tiene 25 años Imagínese Sí Tengo una edad Que Tengo 24 24 24 El otro Que tiene 26 Bueno va para Una edad Que Tengo una edad Bien 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 difícil Sí En esa edad Uno se quiere Comer en el mundo El menor Tengo Tiene 15 años Yo creo que Ya lo cumplió Ya ¿Cree Marco? Sí Ya lo cumplió Creo El menor Pero ya Trabaja En un carro Veniendo huevos ¿Cómo se sintió Marco Cuando le dieron ¿Cómo se sintió Marco Cuando le dieron Las noticias Jorrito Yo me sentí Un poco Maleado Porque Como Cuando me dijo Esa Manta Esa ¿Cómo le dijo Mauda? ¿Qué le dijo Mauda? Usted me dijo Que lo habían Golfeado Jorrito Y que Ella no hubiera Salido A quitar No quitar Lo hubieran Terminado De joder Ahí En una calle Que ella No hubiera Salido Con el machete A auxiliar De joder De joder De joder De joder Yo me sentí Marco Que yo le dije A consejer A consejer A consejer A consejer A ustedes Que están En la casa Díganme Que dejen De joder En la calle Ya Mucho Que Que se Que se Vaya Para la casa Que dejen Y andar Mucho Allí Con Esas Con Esas Amigos Que tienen Que Dígan Dígan Que son Amigos Y a la hora Son Enemigos Los Mimos Amigos Que Seguro Que Los Miren Si Entonces Tiene Que Jalarle La mecha Ahí Y Poner Orden Y También Hablar Con Doña Mauda Usted Como Papá Bueno Los Dos Como Padres Dejen De Hablar Porque A veces Los Jóvenes Necesitan Alguien Pues Que Hable Seriamente Con Ellos Y Más Que En Este Caso Ustedes Pues Los Tienen Ustedes Dos Con Los Padres Así es ¿Verdad? Porque Usted Como Padre Usted Le dolió Eso Que le hayan Dicho Que se lo Golpearon Sí Y Fue Bastante Que lo Golpearon No No Hablado Con Él Tampoco No Tiene Tele No Tiene Tele No No Con 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 La Con La Y Más Más Con La Orbelina Más No Tengo Número Tampoco No Tiene Número Más Más ¿Por Qué Qué Pasa No Hablan Como El Que Cambió Con Usted Ay Que Le Dijo Mauda Y No Dijo Que Estaba Buena Batería Pero No Le Reclamó Enojada No No Le Reclamó Pero Ella Dice Que Le Ando Buscando Batería Ahí En El En El Punto Y No En Cuenta Batería Para El Teléfono Ajá Y Entonces Pero No Le Dijo Regresame Mi Teléfono No 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 Anante No Dijo Que Que Usted Se Ló Dio Malo Pero como ellos deberían ser lejos, no les gustaba el otro de ellos. Maco, ¿usted le tiene miedo a doña Mauda? No, miedo no le tengo. ¿Por qué le va a tener miedo? No, así cuando ella se enoja y que pelean con usted. No, no le tengo miedo. ¿Por qué le va a tener miedo a la mujer? No, es que hay mujeres que hay que tenerle miedo. ¿No le tiene miedo a Maco entonces? Tranquilo, ¿cuándo la ve enojada? Tampoco, no le tengo miedo. No, es un macho alfa, Maco, entonces. Esa risa de Maco es la que le gusta a la gente. Esa sonrisa pícara de Maco. Maco, ¿cómo le fue la venta hoy, Maco? Me fue un poco, está un poco duro para vender ahorita. ¿A dónde anduvo vendiendo hoy? Allá, acá por el lado de Zabá. ¿De Zabá? Sí. ¿Está en culada de Zabá, Maco? Siempre voy a Zabá. Ajá, ¿y qué pasó? ¿Por qué es tan mala la venta? Está malo para vender. ¿Cuánto vendió hoy? Vendí como unas 20 bolsas, creo. ¿20? Sí. ¿Cuánto es en 20? ¿Como 400 pesos? No, no, como 50, creo que me duraron 30 todavía. ¡Nada! ¿Pero todas las ventas es de un solo día? Sí, de un solo día, la vida breguida. Sí. ¿Pero no? Hay que conformar con lo que uno venga. De todas maneras, peor es estar en la casa. Ah, sí. Yo me conformo con los toques, porque no. Es peor estar en la casa haciendo nada. Sí, algo, aunque sea para... Sí. Para la comidita, Maco. Para la baleada y el fresco. Suficiente. ¿Le gustan los frescos a Maco, Maco? Sí. Dejarme la baleada, dije yo, suficiente. Y el fresco para el... ¿Y la cagaba, Maco? ¿Ya no? Yo tengo varios... Yo tengo varios días, pero las frescas... Está bueno, hombre. Sí. Está bueno, porque después de ustedes lo vemos en video, llorando ahí. Sí. De verdad. ¿Le enseñaron ese video, Maco? Sí. Yo lo miré. ¿Dónde andaba Maco... Sí. Llorando por amor? ¿Con los efectos, Maco, del alcohol? Sí. Sí, en vez. Con los efectos de la bebida. Igual lo que le pasó con el judío. Estaba cuidado. Sí. Estaba cuidado con los judíos, Maco. Ya no quiero... ¿Cómo se llama? Seguir ya yendo, seguido y andar así jodiendo así con bebidas alcohólicas. Porque una pesadura es piso, otra que la pena está hermana. Otra que lo que se consiga es que hay que comer mejor. Fíjese que me ha gustado eso que dijo. Ya no quiere andar... Ya no quiere andar jodiendo en el... Ejo de la bebida. Ejo es excelente. Tenga, le voy a dar cinco jodos por eso. Sí. Me llegan, ¿no? ¿En serio? Sí. En serio, eso pues... Lo que lleva a volver a gastar el dinero. Malgastarlo. Malgastarlo. Se malgaste el dinerito y lo que he puesto a cero también. Sí, hombre. Sí. Bueno, entonces... Con el mero Maco. Maco, Maco ya no vuelve a la bebida, ¿verdad, Maco? No, ya no. Ya no. Maco está pensando en casarse y buscar las cosas del Señor. Así es. Ese es el mejor camino, Maco. Yo lo felicito. Si lo va a hacer, hágalo de corazón, Maco. Así es. Yo creo que... Yo lo felicito. ¿Qué es lo que se hace? No.